¿Qué tal? Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Norma? ¿Bien? Bueno, me alegro. Veo que vamos a hacer hoy. Nos vas a enseñar a hacer una lindísima muñeca romántica, ¿no? Sí. Otra técnica totalmente distinta a la que hicimos hace unos días. Sí, queda soft la otra. Queda soft, sí. Exacto. Bueno, te dejo trabajar. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy a explicar cómo marcar primero todas las piezas de la muñeca. Esta vez vamos a utilizar lienzo. Todas las piezas las transferimos a un papel, luego a las telas. Y vamos a coser por la línea de lápiz con puntada chiquita con costura recta. Una vez que cosimos todas las piezas, recortamos dejando un margen de 5 milímetros desde el borde de la costura. Una vez que hicimos esto, vamos a rellenar todas las piezas con vellón siliconado. Una vez que rellenamos lo que sería la cabecita, le vamos a colocar unas perlas y luego con pincel seco vamos a realizar los cachetes. Una vez que tenemos todas las piezas del cuerpo, las vamos a unir. Después que terminamos de rellenar todas las piezas, vamos a pasar a coser las piezas de la ropa. Primero los zapatos en tela polar. Una vez que los cosemos los damos vuelta. Van a ir después colocados sobre las piernitas. Las medias, que son dos tubitos, los cuales vamos a doblarlos como si fuesen medias. Después tenemos el gorrito, también que utilizamos dos telas distintas. Una para el exterior y otra para el interior del gorro. Luego vamos a coser lo que sería las manguitas. Van por el lado del revés. Realizamos una bastilla en el borde. Del otro lado vamos a hacer un doblez. Y vamos a dar vuelta toda la manga. De esta manera después vamos a colocar el bracito. Acá tenemos lo que sería el cuerpito de la camisa. Le vamos a realizar una bastillita en la parte superior para ajustar después en el cuello. Después vamos a recortar un círculo en alguna tela estampada, al cual le vamos a calar el interior. Y le vamos a realizar toda una bastilla en ese interior. Luego esto lo vamos a ajustar a la cintura de la muñeca. De la misma tela vamos a realizar una cinturita. Después con lana, en algún color que combine con las telas que utilizamos para la muñeca, realizamos una peluquita, la cual atamos en el medio. Y vamos a hacerle algún peinado, alguna trencita, lo que queramos para adornar la cabecita. Bueno, una vez que tenemos realizadas todas las piezas, vamos a empezar a vestirla. Colocamos primero lo que serían las medias. Siempre tenemos que tener la precaución de dejar las costuras en algún lugar que no se vean con un detalle de terminación. Colocamos las medias. Luego, un zapatito. A los zapatitos, para adornarlos, le podemos colocar con pistolita de calor alguna pasamanería en el borde para decorarla. Así vamos a armar también la otra piernita, colocando también la media. Le podemos agregar botones, todos los detalles de terminación como para decorarla. Bueno, una vez que terminamos toda la muñeca, todo lo que serían los zapatitos, vamos a colocar la pollera, que vamos a ajustarla a la altura de la cintura. Y una vez que colocamos la pollera, de esta manera, vamos a ajustar la bastilla que habíamos hecho en el centro, de esta forma. Una vez que ajustamos esto, con la ayuda de unos alfileres, primero vamos a colocar la cintura para que no se corra, y después con la pistolita de calor la vamos a pegar. De esta manera vamos a poner la parte superior de la camisita. Una vez que colocamos la camisita, empezamos a armar la cabeza. Vamos a colocar el pelo, con ayuda de alfileres lo sostenemos. Le podemos realizar alguna trenza. O algún tipo de peinado, pueden ser dos colitas. Esa es la elección de cada una. Una vez que ya terminamos de armar todo lo que es el pelito, como vemos en el terminado, vamos a pegar la cabeza arriba de la remerita. Le vamos a colocar un lindo ramillete de flores. Le podemos poner el gorrito y florcitas y moños, todo lo que es accesorios como para decorarla. Tenemos botones también en los zapatos. Le ponemos una presilla como para simular que son unas guillerminas. ¿Te gustó, Norma? Sí, súper romántica. ¿Y las florcitas esas qué son? Son florcitas de tela. Las compramos, las venden en ramilletes. Podemos ir separando algunas y con ayuda de gasa podemos armar un envoltorio y se las colocamos en las manos. Perfecto. ¿Y los ojitos? Los ojitos son perlitas. ¿Son perlitas? Sí. ¿Que se pegan? Se cosen. Ah, se cosen. Si realizás una puntadita bien firme también, en realidad se tendrían que pegar por las dudas que los chicos visten o las saquen o que se las pongan en la boca. Y se meten en la boca, sí, sí. Y esto después queda pegado también, ¿no? Eso queda todo pegado, sí, sí, sí. Sí, sí, nada de alfileres ni nada. No, no, no. Esto es como para armarla, para sujetarla y después pegarla. Lindísima. Bárbaro. Bueno. Me alegro que te haya gustado. Espero que las señoras lo hagan en sus casas para las nenas divinas o para guardarlas también, ¿no? Como un souvenir, como una decoración. Bueno, Bárbaro. Silvia, gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno, y ahora seguimos con una hermosa mantilla para bebés. Gracias.